Y aquí en el límite norte de Barrio Roma, en la zona del Parque Garay, una situación muy similar a la de Pro Adelanto Barranquitas, el robo a los gabinetes de gas con el perjuicio que esto significa, señora. Sí, buen día. Sí, el perjuicio es grave porque vos tenés una persona, mi mamá, por ejemplo, tiene discapacidad, está en una silla de ruedas y nos quedamos sin gas. O sea, el domingo a la mañana nos levantamos y ella no tenía gas. Entonces, ¿qué es lo lógico que yo hago? Llamo a gas, a litoral gas. ¿Qué es lo que está pasando, señor de litoral gas? Estoy haciendo una denuncia de que me robaron el cañito de cobre que va del suministro al medidor y entonces me dijeron, ya vamos para allá, estamos mandando una cuadrilla para que vean la situación. El señor que viene, viene y nos retira el medidor. En vez de darnos una solución, nos provocó un daño porque ahora... Porque se da por un hecho delictivo. Ah, pues es por un robo. Nosotros no nos autoinfrigimos un robo, sino que estaban todas las cabinas del gas abiertas y por eso llamamos a gas del Estado. Y la empresa no pone tampoco, Buendía, no pone en los papeles que le dejan los vecinos, no pone que... Por lo menos tendría que decir, dice el vecino que le robaron. No, ellos ponen como que ponen el cepo porque hay pérdida. Como un tema de seguridad, pusieron el cepo por eso. ¿Ha ocurrido en muchos domicilios de la zona este bandalismo? Acá siete familias. Siete vecinos. Siete vecinos. Y por Santiago del Estero, entre Mendoza, entre Boulevard Zavalla y Avenida Freire, también hay unos... No a todos los vecinos, pero hay algunos vecinos que le han retirado. A mí me preocupa mucho porque el litoral gas, en vez de darte una solución, te provoca una herida más grande porque ahora andás a ver el tiempo que vamos a estar sin gas y el gasto que le va a provocar a esta gente y la empresa no se hace cargo de nada. Las casas que sufrieron este tipo de robos no tienen gas. Por supuesto, no tienen gas, pero queremos destacar que en ningún caso se encontró pérdida de gas. O sea que no había riesgo para la gente, pero sí estaba el faltante de los cañitos que eran los que conectaban. En el caso mío, abrieron las puertitas del gabinete del gas y no lo sacaron. No sabemos por qué. Probablemente porque es otro material. Ellos estaban buscando un material específico, aparentemente que sería el bronce o cobre, no sé qué es. Entonces creo que las autoridades, el gobernador de la provincia, el ministro de Seguridad, el intendente, Jorge Génez en la Defensoría del Pueblo, la atención al ciudadano de la municipalidad y los legisladores se tienen que poner en carta en el asunto, ¿no es cierto? Porque esto es política pública. Y cómo esta gente anda de noche y a nosotros de 20 a 6 de la mañana nos dicen que no tenemos que salir. O sea, ¿nadie controla nada?